No sé si soñaba, no sé si dormía y la voz de un ángel dijo que te diga Celebra la vida Piensa libremente, ayuda a la gente y por lo que quieras lucha y sé paciente Lleva poca carga, a nada te aferres porque en este mundo nada es para siempre Búscate una estrella que sea tu guía, no oieras a nadie, reparte alegría Celebra la vida, celebra la vida, que nada se guarda, que todo te brinda Celebra la vida, celebra la vida, segundo a segundo y todos los días Y si alguien te engaña al decirte quiero, pon más leña al fuego y empieza de nuevo No dejes que caigan tus sueños al suelo, que mientras más amas, más cerca está el cielo Grita contra el odio, contra la mentira, que la guerra es muerte y la paz es vida Celebra la vida, celebra la vida, que nada se guarda, que todo te brinda Celebra la vida, celebra la vida, segundo a segundo No sé si soñaba, no sé si dormía Y la voz de un ángel, y la voz de un ángel, dijo que te diga Celebra la vida, celebra la vida, y deja en la tierra tu mejor semilla Celebra la vida, celebra la vida, que es mucho más bella cuando tú me miras Celebra la vida, celebra la vida Celebra la vida, que es mucho más bella cuando tú me miras Que estás cansado de andar y de andar Y caminas girando siempre en un lugar Sé que las ventanas se pueden abrir Cambiar el aire depende de ti Te ayudará, vale la pena Una vez más Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color, esperanza Tentar al futuro con el corazón Es mejor perderse que nunca embarcar Mejor tentarse a dejar de intentar Aunque ya ves que no es tan fácil empezar Sé que lo imposible se puede lograr Que la tristeza algún día se irá Y así será La vida cambia y cambiará Sentirás que el alma vuela por cantar una vez más Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color, esperanza Tentar al futuro con el corazón Saber que se puede, saber que no es tan fácil Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color, esperanza Tentar al futuro con el corazón Vale más poder brillar Que solo buscar ver el sol Pintarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color, esperanza Tentar al futuro con el corazón Saber que se puede, querer que se puede Pintarse la cara, color, esperanza Pintarse la cara, color, esperanza Tentar al futuro con el corazón Saber que se puede, querer que se puede Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color, esperanza Tentar al futuro con el corazón Tentar al futuro con el corazón Saber que se puede, querer que se puede Quiere que se puede, querer que se pueda Pintarse la cara, color, esperanza Tentar al futuro con el corazón Saber que se puede, querer que se puede Pintarse la cara, color, esperanza Estarás conmigo con el corazón Cómo me apena el verte llorar Toma mi mano, siéntela Yo te protejo de cualquier cosa No llores más, aquí estoy Frágil tenés, dulce y sensual Quiero abrazarte y te protegeré Esta fusión es irrompible No llores más, aquí estoy En mi corazón Tú vivirás Desde hoy serás Y para siempre amor En mi corazón No importa qué dirás Dentro de mí estarás Siempre No pueden entender nuestro sentir Ni confiarán en nuestro proceder Sé que hay diferencias más por dentro Somos iguales tú y yo En mi corazón